El día de hoy se completó oficialmente, se acabó el drama, se acabó el culebrón porque finalmente Microsoft ha cerrado el deal y han adquirido a Activision Blizzard. Ya no más, ya no más dramas en la corte, ya no más filtraciones, ya no más nada de eso porque finalmente se cerró el trato y ya... Déjenme ponerle el trailer, es más, porque lo anunciaron con un trailer muy bonito, muy bonito, ¿y qué está? Esta movida, este trailer, la verdad aumenta el hype para mí y para lo que se viene para Xbox. Qué buena vaina, qué buena vaina. Yo le soy honesto y todo esto, en los últimos 5 años por ahí vi de que han ocurrido un montón de adquisiciones. Sony compró que sea Bungie, Nintendo adquirió a uno también. En los últimos 5 años fue que Sony también adquirió a Insomnia Games, Activision que ha estado muy movido. Creo que la movida de esta, de Activision, es la más positiva para el gaming. De todo lo que ha sucedido, de todo lo que se ha adquirido, de todos los movimientos que han ocurrido, creo que esta es la más positiva. Y digo positiva porque Activision es dueño de demasiadas, muy buenas franquicias que están viéndose afectadas por un tema de mala monetización, algunas están en el congelador y todo eso. Y ver que todo ese catálogo ahora está debajo de Xbox, que Xbox en este momento está ansioso de darle más contenido a sus usuarios para poder que la gente empiece a migrar y hacer su plataforma y su catálogo, perdón, su catálogo de juegos en su ecosistema. Pues se casa muy bien lo que necesita Xbox con lo que tiene Activision, pero no estaba haciendo. Yo no sé si Call of Duty va a seguir siendo una franquicia anual, yo imagino que sí, pero ver juegos en Game Pass como Sekiro, por ejemplo, que Sekiro no es de Activision, pero ellos son los dueños de los publishing rights. O sea, ellos definen dónde va a ser publicado el juego. Abre la puerta a que Sekiro aparezca en Game Pass y sobre todo, y acá voy a hacer una pausa, sobre todo, yo creo que League of Legends y muchos juegos allá afuera, League of Legends, Henshin Impact, muchos juegos free to play son populares en Latinoamérica, son muy populares en Latinoamérica porque obviamente al ser gratis, abre la puerta a que mucha gente lo pruebe. World of Warcraft es el MMO con bastante diferencia. Sí, sí, y yo estoy esperando que suceda. Si sucede que World of Warcraft llega a Game Pass, puta, va a ser una vaina masiva para ambos, tanto para Xbox como para World of Warcraft como juego. Y no puedo esperar que suceda, hermano, no puedo esperar. Se abre la candidatura para el gremio Lebowski, sí. No, definitivamente, hermano, armamos la hermandad rápidamente. Y si Starcraft no es lo mismo, Starcraft creo que Starcraft 2 ya está gratis, creo. Pero el tema está en que Starcraft, al ser un juego de estrategia en tiempo real, pues ya no pegan tanto como antes. Cierto, lo único que me tiene a seguir en World of Warcraft son las mensualidades. Sí, yo creo que la mensualidad es esa puerta de entrada de los 15 dólares mensuales que te cobran en World of Warcraft. Es demasiado grande para el 80% de Latinoamérica, si no más. Si llegan por algún motivo a ponerlo en Game Pass, No, eso, eso, yo creo que va, yo creo que sí va a romper, va a romper el internet. Yo sí creo que va a romper el internet. Claro, siempre y cuando no me hagan, no me cambien World of Warcraft para hacer algo peor. Y ojo que eso está casado a la noticia de que Chris Metzen, que es uno de los grandes responsables de que World of Warcraft sea lo que es hoy, regresó como director creativo al equipo hace poco, hace como dos semanas. O sea, las noticias y los movimientos que están pasando, suena que World of Warcraft puede ser una jugada que la gente no le estaba prestando atención al inicio y ahora llegue con todo. La gente se hacía idea de que van a revivir ciertas IP y la verdad, a como está todo ahorita no lo creo, Activision Blizzard seguirá funcionando independiente. Yo no creo que vayan a hacerse los locos de revivir vainas que están re muertas. Pero sí espero, o sea, no todas, pero sí espero que por ahí una que otras, una que otra, den por ahí indicios de que puede regresar. ¿Cuál de todas? No sé, tendríamos que buscar la lista y ahorita tendré que buscar la lista. Prototype, yo honestamente no veo a Prototype regresando. Yo no quiero que reviva Dino Crisis. Dino Crisis es de Capcom. Sekiro, pero Sekiro no depende de, Sekiro no depende de Activision. Depende de FromSuffer y FromSuffer ahorita está con otras, con otros planes aparentemente. Dice Wasavix, pero tiene el monopolio RTS, RTS de estrategia en tiempo real, StarCraft y los Age of Empires. Pero es que esa audiencia yo creo que no es muy grande. Obviamente estamos hablando de millones de jugadores, pero cuando comparas eso con otras audiencias, como por ejemplo la de los MOBAs, es pequeña. Dice, de hecho, si meten World of Warcraft a Game Pass, lo probaré por primera vez. Tú y muchos, Spartandy. Tú y muchos. O sea, ahorita que se concretó la noticia de Xbox y Activision, yo creo que ese ha sido el comentario que más he visto en redes sociales. ¿Cuándo World of Warcraft en Game Pass? Dice, Prototype 1 estuvo bueno, el... Perdón, Prototype 2 estuvo bueno, el 1 no era tan malo. Ninguno de los dos fue malo, pero ninguno de los dos tampoco fue tan exitoso como la gente cree. Dice, Eric, ahora sí, los releases First Party en Game Pass van a estar bombardeando uno tras otro, ¿sí? O sea, tienen para llenar el calendario y que una persona realmente pueda vivir todo su año solamente con Game Pass y no tenga que comprar nada. O sea, si, por ejemplo, este final de, este último tramo del 2023, entre los juegos First Party y los acuerdos que han hecho con algunos estudios independientes, como en el caso de Sea of Stars, en el caso de Lies of P, pues el calendario ha estado repleto para el Game Pass en los últimos meses. Con la adquisición de Activision Blizzard, y si suman algo como, por ejemplo, World of Warcraft, hermano, literal, una persona que pague su suscripción del Game Pass no tiene que comprarse nada. Solamente paga el Game Pass todo el año y tienes para jugar todo el año completo, hermano. Y vainas nuevas, vainas recientes, vainas increíbles. Ojalá le metan al Heroes of the Storm. Yo no creo que le metan a Heroes of the Storm en EQ. Yo creo que ese proyecto, yo no sé ni cómo no lo han cancelado. Porque me acuerdo que Heroes of the Storm empezó fuerte, ellos le estaban dando mucho marketing y de a poco fue como que fueron eliminando recursos y fue cayendo como a las sombras. Entonces Heroes of the Storm, pues no sé. Yo no, yo no, yo no, bueno, con Activision, con Microsoft no sé si el plan de ellos será revivirlo o meterle más, más, más ganas al asunto o qué. Yo intenté jugar World of Warcraft, pero sabiendo que cuando llegará al nivel tengo que pagar 15 dólares, me desmotivó un poco. Te digo, los 15 dólares al mes de World of Warcraft es el motivo número uno de por qué ese juego no es más popular en Latinoamérica. Dice Aegon, tendría mucho sentido porque no conozca a nadie que pague y use la membresía de Game Pass en PC. Uy, yo sí conozco. Yo te digo la verdad, Game Pass es la mejor oferta en PC y en consolas. En ambas. Dice Spartan, y yo sí veo un Prototype Remake saliendo con la fiebre de los Spider-Man. Puede que le ponga algo de competencia. Puede ser, ¿eh? Puede ser su Spider-Man. Aunque yo te diría de que... No, sí, sí puede ser. Puede ser. Dice, fuera de la membresía, el juego es bueno. ¿Cuál? World of Warcraft, Beto Carrillo. World of Warcraft es el mejor MMO de todos. Te lo digo como fan y te lo digo también como fan de los videojuegos en general. World of Warcraft es el mejor MMO. Aparecen los Final Fantasy, aparecen los Gear Wars, aparecen los Wayfinder. World of Warcraft es el mejor. Dice, ¿algún juego de X-Men podrían revivir? Hermano, ahí viene Wolverine. Wolverine viene para PlayStation. PlayStation, quién sabe cuándo, pero viene pronto. Doomsday me pregunta, ¿jugaste a Gun de PS2 o Gamecube? No lo he jugado. ¿Cuál es Gun? Gun, pero ese tipo de... Ah, sí, yo vi Gun. Pero este tipo de franquicias yo no la... Yo no veo a Xbox invirtiendo su dinero en esto. Yo honestamente no lo veo. O sea, yo entiendo que hay gente que quiere que revivan este tipo de franquicias, pero... Yo no veo a Xbox invirtiendo su dinero en este tipo de franquicias más obscuro. ¿Sería brutal un nuevo Tenchu? Nosotros hablamos de eso también y sí. Sí sería brutal un nuevo Tenchu. Pero, por ejemplo, si yo veo que Xbox decide anunciar una secuela para este juego, que yo creo que Gun solamente tuvo un juego. O sea, ni siquiera fue una franquicia establecida que mandaron al congelador. El que sí definitivamente ya sonó y todo fue Guitar Hero. No sé si vieron la noticia. Guitar Hero aparentemente están ponderando la posibilidad de revivirlo. Lo cual me parece muy lógico. Muy lógico. Yo sí veo a Guitar Hero totalmente de vuelta. ¿Lemos a Indies de PlayStation Plus que recomienden? No he visto ninguna... No he visto la categoría de Indies, Christian. Tendría que sentarme a buscar, a ver todo el catálogo de PlayStation Plus Extra. Yo creo que eso sería un buen video, ¿eh? Eso sería un buen video. Yo creo que es un buen... Déjame escribirlo antes de que se me olvide. Indies de PlayStation Plus Extra e Indies del Game Pass. Dice a Xbox le interesaba Activision Blizzard Call of Duty y el mercado móvil. Yo honestamente creo que sí. Esas son obviamente las partes más lucrativas de Activision Blizzard. Pero yo sí creo que Blizzard juega un papel importante. O sea, la gente está hablando de Call of Duty, la gente está hablando del lado móvil, King y todo lo que hacen ellos. Pero yo sí creo que Blizzard juega un papel importante. Porque a mí me parece que Blizzard tiene probablemente las mejores franquicias de todo Activision. Pero están todas siendo mal monetizadas. O no mal monetizadas, pero sí tienen un modelo de negocio que no es muy amigable con el usuario final. Y Xbox está en la capacidad de cambiar eso. Los Diablo 4 están siendo mal monetizados. Ya hablamos de World of Warcraft, el caso de Overwatch también que está siendo mal monetizado. Si hay una compañía que es capaz de revertir la imagen de esas tres enormes franquicias que tiene Blizzard es Xbox.